Soy Sonia, Secretaria del Colegio, miembro del Personal de Administración y Servicios. Siento este colegio, la institución de las Salesianas y su espiritualidad como algo mío y de todos. En el Colegio María Auxiliadora todos educamos, también el personal de Administración y Servicios. Somos educadores, ya que educamos con lo que somos y con nuestra forma de trabajar. Veo al personal de limpieza cómo se preocupa y trabaja para que las aulas estén limpias y ordenadas y se pueda estar a gusto. Cómo la conserje conecta muy bien con los alumnos, las familias, los profesores y cómo inspira confianza. Con la administradora se preocupa para que se den las mejores condiciones humanas y materiales en la acción educativa. Y cómo los auxiliares, ya que somos un centro de integración, se organizan y se desvive para que los alumnos de necesidades educativas participen en todo. Y finalmente desde Secretaría se trabaja para ofrecer un servicio de calidad. Todo ello vivido en un ambiente de familia, de cercanía y de saber los importantes en este colegio que es nuestra y vuestra casa. ¡Suscríbete al canal!